Suplente, felicitaciones, en fin, como lo habíamos mencionado, para nosotros fue un honor que nos distinguieran estar en los primeros lugares de la lista número 600 de Ciudadanos, que fue una lista que nosotros logramos confeccionar con gente de todo el país, que de alguna forma sentimos pertenencia en apenas 15 meses, y que ese grupo humano de todo el país, encabezado por Ernesto Talvi, tuvo la distinción de colocarnos en los primeros lugares de la lista del Senado, y que ahora, pasada la elección nacional, fuimos electos como primer suplente del senador Adrián Peña. Así que para nosotros sigue siendo un altísimo honor, una alta responsabilidad, y fundamentalmente el compromiso con Florida de tener una voz para el Departamento de Florida, para la coyuntura del Departamento de Florida y la problemática de los floridenses en el Senado de la República. Así que para quienes nosotros, que hemos estado en política desde muy joven, tener esta distinción es realmente una responsabilidad y a la vez de ser un multiplicador en cuanto a las obligaciones que tenemos como representantes para el Departamento de Florida. No sé cómo los toma usted, pero yo le decía a Amanda de la Aventura, les tocó Senado a los floridenses, cuando más repartido, cuando más dividida están las dos cámaras, además. ¿Para qué es desafiante? Es muy desafiante, o sea, más allá de lo que pase en el ballotage, la distribución que queda propuesta en el Senado realmente obliga a los partidos políticos todos a un diálogo, a multiplicar el diálogo, a tener entendimientos hacia una mirada de futuro, sea quien sea quien gobierne. El Frente Amplio pierde la hegemonía de una coalición que tenía mayorías parlamentarias para tener no las mayorías y según el resultado del ballotage abrir el abanico en el diálogo dentro del Parlamento. Nosotros hoy nos inclinamos por una coalición de cambio que también tiene una muy peculiar conformación, tres partidos políticos de oposición que encaran una campaña de ballotage donde llevan como candidato presidenciable a Luis Lacalle Pou, pero que de alguna forma tres partidos se transforman en la bisagra de la gobernabilidad para esa candidatura. Así que los entendimientos, el diálogo y la concordancia en cuál es el país que queremos para alternar y cambiar al gobierno del Frente Amplio obligan a que esos compromisos y la garantía de esos compromisos sean los partidos de oposición hasta hoy y en nuestro caso la garantía de cambio sea parte de lo que nosotros llevamos adelante en nuestro programa de gobierno. A propósito de eso, Ciudadanos se reunió aquí en Florida en las últimas horas respecto a la posición de acompañar la fórmula de la calle Argimon. ¿Va a haber actos conjuntos? ¿No va a haber actos conjuntos? ¿Es una posición de votamos a la fórmula? ¿Cuál será el partido colorado o la lista 600, es la lista 600 y seguirá por su camino? ¿Qué es lo que resuelve? Bueno, anoche hicimos un muy lindo plenario, muy concurrido, sin prensa, porque estas cosas yo creo que primero hay que hacerlas sin prensa para que todos puedan expresarse. Y resolvimos sugerir a los floridenses una coalición de cambio. Entendemos, como lo dijimos en la campaña electoral, que el Frente Amplio se agotó en el gobierno y no solamente se agotó, sino que se radicalizó. Hoy el Frente Amplio, el 60% del Frente Amplio es el MPP y el Partido Comunista y los partidos asociados al MPP y el Partido Comunista. Un UGUAY que hace 15 años, de alguna forma, dinamitó el diálogo con los partidos de oposición porque se tenían las mayorías parlamentarias. Lo que resolvimos anoche es sugerir, acompañar la fórmula de Luis Lacalle Poi y Beatriz Argimon, sin coordinaciones departamentales, sin actos en conjunto con el Partido Nacional, porque somos partidos distintos, porque tenemos grandes diferencias en el orden nacional y fundamentalmente en el orden departamental, pero existe la garantía de que esta coalición de gobierno en el Senado necesita y requiere de la conformación de los partidos que vamos a estar en esta coalición. Así que esa es la garantía de lo que nosotros proponemos y estamos acordando con la fórmula presidencial Luis Lacalle Poi y Beatriz Argimon, en cuanto a mantener la agenda de género, proponer una modificación en la educación, mirar el Uruguay productivo que nosotros en nuestro programa de gobierno detallábamos con una sustancial cuidado y austeridad los gastos públicos del Estado, y vaya que hoy tuvimos una noticia de aumento del déficit fiscal. Así que la garantía de estas transformaciones que proponía el Partido Colorado en una coalición de cambio, son los 4 votos que tiene el Partido Colorado en el Senado, así que claramente es la garantía de que ese acuerdo se va a cumplir. El día que ese acuerdo se deje de cumplir o el día que quien esté encabezando el gobierno de coalición se aparte de esos principios, de esos pactos, claramente el Partido Colorado pasará al contralor, que es la otra función que se tiene desde el Senado.